Como si ahora sí vamos a pasar a un tema difícil porque Bad Bunny, Carlos, está enfrentando problemas con su casa productora Rimas. Y es que además representan a una gran cantidad de artistas puertorriqueños. Y es la mejor ahora mismo de Puerto Rico. Es de la más, exacto, la mejor en este momento. Y según muchos medios, Rimas está en conversaciones muy avanzadas con Sony Music, que quiere comprar el 60% de esta compañía. Lo que provocó, escuchen esto, que la expareja de Noah Asad, que es uno de los dueños de esta compañía, pidiera auxilio a un tribunal en Puerto Rico para que no se concretara esta venta sin antes que se emitan una orden para proteger sus bienes. O sea, que ella quiere saber cuál va a ser su pedazo del pastel antes de que se venda la compañía y se estima que tiene un valor de 300 millones de dólares. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Básicamente, Noah es el socio de Bad Bunny. Correcto. Noah tenía una novia o esposa. Era novia o esposa. Una ex esposa. Una ex esposa. Esa ex esposa se enteró de la venta y está pidiendo dinero de esa venta. Hay como el Bad Bunny tomara eso. ¿Sabes lo que está pidiendo? Paren la venta, no vendan nada hasta que yo esté segura cuánto me toca a mí. ¿Y le tocará algo? Pues no sabemos. Yo realmente pienso que esta noticia va a tener una evolución. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Porque sí, a veces pasa, Carlos, que cuando uno forma parte de algo de sus comienzos, ella quizás era su esposa. División de bienes al final. Exacto. Ella quiere saber que todo está en orden con su ladito antes de que se venda. Bueno, y ante eso han paralizado la venta. Correcto. Ay, qué fuerte. Esa es la noticia hasta ahora. Vamos a ver qué pasa más adelante. Exacto.